En Chiapas, un juez de control otorgó la libertad condicional al urgenciólogo Vicente Gerardo Grajales Yuca, acusado por el delito de abuso de autoridad, por lo que tendrá que acudir a firmar cada 15 al juzgado, ubicado en el centro penitenciario número 1, conocido como El Canelo, ubicado en Chiapa de Corzo. Vicente Gerardo Grajales agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los familiares y amigos para enfrentar la situación legal que atraviesa. Insistió en que es inocente y es acusado falsamente.